En realidad ahora se están sintiendo algunos problemas, digamos, o se están reiterando problemas como es el tema de la atención en farmacias, en la cuestión de medicamentos. Hemos recibido noticias de algunas intervenciones quirúrgicas donde había problemas con los anestesistas, pero en realidad el IOMA, nosotros venimos haciendo acciones. El año pasado me acuerdo que fuimos por esta fecha al IOMA para pedir respuestas y presentamos un pliego. De parte de la autoridad del IOMA no fueron respondidas jamás, o sea, esto se eleva y se pierde como parece que en un agujero negro. Pero acá, al menos, sabemos que en la provincia, en toda la provincia hay problemas, acá en Bahía es histórico el tema del copago, pago indebido, cualquier cosa que tenés que hacer tenés que pagar. O sea, es raro, ya te sorprendés cuando vas a un lugar y no tenés que poner nada por encima de los papeles que te solicitan o ahora de la aplicación. Entonces, hemos naturalizado el mal funcionamiento del IOMA y lo que estamos viendo que ahora ocurre es que está empeorando la situación. Pero en realidad el funcionamiento del IOMA es malo desde hace muchísimos años.